dios le bendiga mi gente youtube como están hoy les voy a hablar acerca de algo que algunos prospectos llevan un tiempecito pidiéndome y es una rutina para aumentar de millas yo lo voy a crear una rutina para aumentar de millas te voy a decir una rutina hoy para aumentar de millas del lunes hasta el miércoles si quieren que haga una rutina desde el miércoles hasta el domingo déjenme los comentarios y yo haré una rutina relacionada desde el lunes hasta el miércoles pero de este pero hoy solamente impartir la rutina desde el lunes hasta el miércoles lo primero que quiero que sepan antes de iniciar el vídeo es que las millas son de suma importancia en el béisbol principalmente en los pitchers ya que los pitchers que lanzan a alta velocidad tiene mayor probabilidad de retirar a los pateadores que aquellos que lanzan a menor velocidad pero la gran velocidad hay que combinarla con picheos rompientes para convertirse en un pitcher estrella en mlb mayormente aquellos pitchers que tienen el potencial de lanzar a alta velocidad son pitchers que poseen que tienen gran éxito en mlb tal es el caso del cubano arody chatman ya que este cubano gracias a su potente brazo se ha destacado en la mlb chatman ha registrado picheo hasta 105 millas por hora gracias a dios en primer lugar y luego a la potente recta que chatman posee tiene las facilidades de tirar a los pateadores muchos más fácil que algunos pitchers por eso es de suma importancia lanzar a gran velocidad y aquellos pitchers que tienen el arte de lanzar a gran velocidad gracias a dios y luego al esfuerzo que realicen son pitchers que llaman mucho la atención de los scouts por eso es de suma importancia que los pitchers se preparen se fortalezcan se fuercen lo más que puedan para que tiren a gran velocidad y sean fichado por algún estado que le interese cómo se desenvuelve a dicho pitcher en primer lugar la rutina del lunes la haremos de la siguiente manera el lunes usted hará lo siguiente lo primero ante todo es oral presentarle su trabajo adiós luego que horas se estrecha bien luego de que se estreche bien proceda a trabajar su mecánica con toallitas luego de que trabaje su mecánica con toallitas proceda a parar con su compañero y trate luego de que esté caliente ponerse a una distancia de 120 pies usted va a tirar a 120 pies va a realizar 25 piseos por lo menos 120 pies y luego a proceder a tirar 15 piseos en un bullpen ya sea del pop o sea en una parte llana luego de que tire bullpen usted va a proceder a correr 20 minutos y luego de que corra 20 minutos va a proceder a realizar ejercicios de hombros y de piernas va a realizar mayormente sentadillas y zancadas y va a realizar muchos ejercicios de hombros es recomendable que usted haga por lo regular 500 sentadillas como mínimo y con respecto a los hombros que haga por lo menos cinco rondas de 25 repeticiones si usted no sabe cómo realizar los ejercicios de hombros o de piernas en este mismo canal hay diversos ejercicios de hombros y piernas que le pueden ayudar bastante recuerden que si ustedes quieren subir a otro nivel tienen que sacrificarse y tienen que esforzarse lo más que puedan siempre agarrado de dios todo el tiempo esa es la rutina del lunes la haremos un poco sencilla porque porque estamos iniciando la semana teníamos dos días de reposo entonces como venimos de esos dos días de reposo vamos a trabajar no tan flojo pero tampoco tan fuerte extremadamente luego el martes procederemos a realizar lo siguiente primero llegamos al play oramos y luego trabajamos con la toallita la mecánica luego de que trabajemos con la toallita la mecánica después de haberse estrechado usted va a proceder a hacer lo siguiente va a calentar bien con su compañero y luego de que caliente bien se va a poner a lanzar largo es recomendable que por lo menos realice de 100 a 150 picheos largo con una pelota de molinete una pelota como esta que ven aquí una pelota de molinete y luego de que terminen de lanzar largo procedan a tirar bullpen con su compañero por lo menos un bullpen de 40 a 50 picheos luego de que tiren bullpen usted va a proceder a correr para que para que mantenga el fluido sanguíneo de su brazo luego de que corra usted va a proceder a realizar 15 sprints en una loma si no tiene una loma cerca bueno pues primero va a ser en los llanos pero va a tener que hacer más luego de que haga los 15 sprints en una loma va a proceder a hacer 10 sprints llanos y luego de que haga 10 sprints llanos puede trabajar la espalda colgándose en una barra como el ejercicio que le mostré aquí mismo en este canal y puede trabajar tripse con respecto a la barra ya los tristes es recomendable que haga de cinco rondas en adelante de 10 repeticiones si usted la puede hacer ya que hay muchos prospectos que lamentablemente no dominan el trabajar en barras pero este es una importancia que usted siempre fortalezca sus músculos para evitar lesiones y a la vez obtenga más fuerza y pueda tirar duro con la ayuda de dios buenos ya nos queda el miércoles el miércoles usted hará lo siguiente como ya tiene varios días forzando su brazo lanzando usted el miércoles lo que va a hacer va a correr por 30 minutos luego de que corra por media hora 30 minutos como usted lo entienda va a proceder a realizar sprint y luego de los sprints vamos a hacer entrenamientos físicos vamos a hacer cinco rondas de dos minutos de marinero hacia los lados y luego cinco rondas de marinero de dos minutos hacia adelante por otra parte también podemos trabajar subiendo y bajando las escaleras como el ejercicio que le mostré aquí mismo en este canal luego de que usted termine por completo ya dichos ejercicios pueden proceder a dar su masaje a ponerse hielo en el brazo para que usted le dé relajamiento ya que tiene varios días lanzando bastante fuerte bueno mi gente esta fue la rutina del lunes hasta el miércoles si usted quiere que la gran rutina del miércoles hasta el domingo déjenmelo aquí en los comentarios y con la ayuda de dios haré dicha rutina esto fue todo por hoy espero que haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle a nuestros contenidos y seguirnos nuestra página de facebook para que se nutra de frases positivas con respecto a la fe y al béisbol en torno a la fe como siempre le hablo al finalizar el vídeo les digo que se mantengan creyendo en dios lo primordial antes de usted conquistar cualquier cosa es creer y luego de creer ante todo oral la oración es de suma importancia hay muchas personas que no le dan importancia a la oración y dicen yo mismo tengo que hacer mi diligencia como orando yo voy a conseguir cualquier cosa y yo vengo a decirle que la oración tiene un poder enorme después de dios lo más poderoso en la tierra es la oración por eso siempre le digo oren tengan fe y crean aquello por lo cual le han pedido a dios y lo van a conseguir y sobre todo esfuércense porque la palabra del señor nos dice que la fe sin obra es muerta es decir que aunque usted crea que va a conseguir algo si usted no se esfuerza lamentablemente no lo va a conseguir así que ore crea y esfuércense vámonos con los saludos un saludo para darwin chouris cual líder de la cruz a 10 rincón moisés vera jason lorenzo ronison narciso oscar polanco gregory lebron isaac sánchez chanel herrera el fey of faith la cobra gamer álvar herrera dalgin garcía ángel rd guadner sánchez dalvin tejadas rené salinas elian rd lenny polo wilber vargas christopher jr wellington hernández braylin espinal elio sánchez o el ramírez llego ruiz juniors de la cruz carlito apoyón dale son gervasio él y elvin pérez que dios lo bendiga grandemente a todos